Tatiana Cloutier, nacida en Sinaloa, pero a vecindad de Nuevo León desde hace tiempo, con esposo e hijos regios, es una posible aspirante a la gobernatura. A diferencia de Samuel, Tatiana no tiene que esforzarse en construir su personaje en redes. Es una mujer auténtica que no le tiene miedo a ningún tema, que no se mide en función de si sus declaraciones le dan popularidad o no. Simplemente sigue sus propias convicciones. Se dice que Tatiana hoy por hoy no es bien vista por importantes empresarios rejomontanos, con excepción obviamente de Poncho Romo. En próximos días tendrá una prueba de fuego como diputada federal, ya que veremos qué aprueba y qué defiende para el presupuesto fiscal 2020, que sin duda será muy importante para el futuro próximo de nuestro Estado. Más allá de si compita o no por la nominación, la gran pregunta es ¿qué tanto le conviene a Nuevo León una mujer con el temperamento de Tatiana para gobernar?